Hola y bienvenidos a mi canal la comida de mamá en esta ocasión les voy a preparar unas deliciosas flotas de carne deshebrada y los ingredientes son vamos a comenzar lo primero que vamos a hacer es poner a cocer nuestros tomates los vamos a dejar hervir por aproximadamente unos 15 minutos lo siguiente que vamos a hacer es armar nuestras flautas yo voy a utilizar carne deshebrada esta yo la cocí en olla de presión con agua, ajo y cebolla y sal las tortillas las vamos a calentar unos minutos en el micro ustedes las pueden calentar en el comar vamos a empezar armando nuestras flautas yo les pongo un poquito de carne y vamos a empezar a enrollar yo las atravieso con un palillo de dientes para que no se desbarate pero no se desbarate porque no se desbarate que aprovechar a los pequeños de las colores de la carne Bien, ya terminamos de enredar nuestras flautas, a mi me salieron 67 flautas, esta tortilla es amarilla y es especial para flauta, es muy delgadita, pero también la pueden hacer con tortilla de mesa, vamos a congelarlas hasta el momento de ponerlas a freír, ya nuestros tomates ya estuvieron, ya es momento de apagarlos, los vamos a licuar, porque es la salsa con la que vamos a acompañar nuestros tomates, ahora vamos a licuar nuestra salsa, ya le quite la tela de cáscara, los tomates, esta salsa es con la que vamos a acompañar nuestras flautas, le vamos a poner el comino, el ajo y una cucharada de sal y un chorrito de agua. y ahora si vamos a licuar, lo siguiente que vamos a hacer es preparar nuestro guacamole, aquí en la licuadora voy a agregar un aguacate, le vamos a poner un ajo, media cucharadita de sal, y le vamos a agregar también una cucharada de crema, esto le va a ayudar para que el aguacate no se haga negro, le vamos a poner un poco de agua, y lo vamos a licuar, ya es momento de dorar nuestras flautas, vamos a agregarle aceite al sartén, y vamos a dejarlo que se caliente para poner las flautas a dorar, bueno el aceite ya se calentó, vamos a poner nuestras flautas a dorar, y a estas tortillas les recomiendo que si las van a hacer con estas tortillas, no mas tengan cuidado, de que no se les vaya a quemar, porque esta muy delgadita, y estar utilizando de estas tortillas, y estar utilizando de estas tortillas, bueno ya nuestras plantas ya están doraditas ya las vamos a ir sacando las vamos a poner en un papel absorbente para que vayan absorbiendo todo el aceite un poco más Gracias por ver el video Bueno así es como quedó nuestra receta de plantas Espero que les guste la receta Nosotros las acompañamos con salsita de tomate Cuentenme ustedes como se las comen en la ciudad donde viven No se olviden de suscribirse, compartir y dar like Gracias por ver mis recetas Nos vemos en el próximo video Bye ¡Gracias! ¡Gracias! Bye